Vamos a hablar con alguien que está muy vinculado al comercio electrónico desde una empresa que también ha explotado, ¿por qué no? Y se ha posicionado entre las líderes del país y de la región, podemos decir. Vamos a hablar con alguien de Mercado Libre. Vamos a hablar con Martín Blanco, gerente senior de Desarrollo PYME de Mercado Libre. ¿Cómo estás Martín? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos. ¿Tienen algo ahí con las PYMEs más allá de tu cargo? ¿Una capacitación? ¿Algo especial para que puedan aprovechar este momento del comercio electrónico y desde Mercado Libre, por supuesto? Sí, de hecho tenemos un programa de beneficios. Tenemos varias cosas que estamos ejecutando con las PYMEs porque la verdad que estamos convencidos de que son el desarrollo de la economía en Argentina y también en el resto de la región y por eso también nosotros las apoyamos y las tratamos de acompañar para que puedan desarrollarse en este canal online que siempre decimos es un canal más, ¿no? Así como tienen el canal mayorista, tienen el canal minorista, también está el canal online y hay que tomarlo con la representatividad que tiene tanto para el resto de las empresas como también para los compradores que cada vez más lo eligen. Y en ese sentido, en esos programas de desarrollo, la verdad que hoy estamos armando talleres para acompañar a todas esas PYMEs a que puedan dar sus primeros pasos en Mercado Libre o se sigan profesionalizando aquellos que ya están vendiendo dentro de la plataforma. También tenemos cursos y consultorías a través de consultores que nosotros mismos capacitamos junto con Digital House y otras universidades para hacer que estos consultores o estas PYMEs de consultores puedan seguir también capacitando a otras PYMEs y se sigan desarrollando en este canal online o el comercio electrónico. Y también tenemos algunos programas de asesoría gratuita donde acompañamos a las PYMEs durante seis meses para que ellos entiendan y para que puedan dar sus primeros pasos en Mercado Libre y así puedan desarrollar su canal online. Bien, Martín, se habló mucho de que se iba directamente al comercio electrónico, ahora con un poco más apaciguada la pandemia se está hablando de algo híbrido. Vos, ¿qué diagnóstico tenés? Sin dudas va a ser un híbrido. O sea, hoy el comercio electrónico en toda Latinoamérica alcanza más o menos un 7,5% de penetración respecto a todo lo que es el mercado de retail. Así que sí, obviamente va a ser un híbrido. Lo que sí les puedo decir es que el canal online es el canal que hoy viene creciendo a doble o triple dígito año contra año. Y no vemos que este año, o sea, post-pandemia o con algún grado de libertad aún mayor que el que teníamos el año pasado, este canal sigue creciendo y sigue demostrando que es súper relevante para los compradores porque se empezaron a romper un montón de barreras, barreras culturales, donde nosotros quizás teníamos un poco de temor a poner una tarjeta de crédito en un lugar online o a comprar productos frescos también en una plataforma online. Y muchas de esas creencias se rompieron y hoy cada vez más gente elige comprar de forma online. Así que quizás como les decía al principio, tenemos que tomar a este canal como un canal más de venta, así como existen otros canales, el canal online tiene cada vez más relevancia año contra año y tenemos que abordarlo dentro de la estrategia de nuestra empresa para poder sacarle el mayor provecho posible. Martín, te saluda Laura Mafud, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Laura? ¿Todo bien? ¿Qué pasa en el interior, digamos? Uno, o por lo menos aquí tenemos, estamos muy concentrados a veces en lo que pasa y en los hábitos que tenemos aquí en la ciudad de Buenos Aires o en el GBA. Ahora, tenemos también un país, por suerte, muy grande, con un interior enorme. ¿Qué comportamiento están viendo y qué oportunidades hay también para las pymes que están más alejadas de las grandes ciudades o de los centros urbanos? Bueno, gracias también por traer el punto, porque la verdad que vemos una oportunidad enorme para todas las pymes del interior. No solamente para empezar a venderle a los de su misma ciudad, a su misma provincia, que hoy están buscando online, sino también para poder venderle hoy a algún consumidor o a algún comprador que esté en cualquier punto del país. Porque así como rompió el comercio electrónico, tuvo que romper algunas barreras culturales, también rompió o rompe barreras geográficas, y donde hoy cualquier pyme del interior del país o de cualquier punto del país le podría estar vendiendo o le puede estar vendiendo a un comprador que se pueda situar en cualquier punto del país. Y en ese sentido, junto con las provincias del interior del país, con los distintos gobiernos, desarrollamos un programa que nosotros le llamamos Tiendas Oficiales de Provincia, donde el objetivo es poder apalancar o empujar las economías regionales, desarrollando a productores locales de cada una de esas provincias para que se puedan desarrollar también ese comercio electrónico y puedan también empezar a vender sus productos, no dependiendo quizás tanto del turismo, que esperaban que la gente venga a comprar esos productos, sino que también hoy lo están logrando ofrecer durante todo el año y a cualquier punto del país. Bien. ¿Y qué diferencia podés ver, Martín, entre lo que hay acá en Argentina y lo que hay en el mundo más desarrollado? Yo tengo la impresión de que hay cosas que todavía faltan para aceitar el comercio electrónico en la Argentina. Por ahí no en algunos rubros, pero si uno toma la generalidad, hay cosas que por ahí no funcionan tan bien. ¿Cuál es tu visión? Yo que sí. O sea, sin duda coincidió. Hay muchísimas cosas para corregir. Creo que corregir o mejorar, te diría. Porque la realidad es que hoy creo que hay, hoy por lo menos desde el Mercado Libre, desde muchos canales que estamos empujando el desarrollo de este comercio electrónico, sinceramente creo que estamos yendo en el camino correcto, estamos transitando el camino correcto, pero tenemos que seguir mejorando lo que hoy ya hacemos bien. Siempre pongo el ejemplo de la logística, porque hoy en el comercio electrónico alguien compra algo que todavía no tocó, no vio, no se está llevando. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que hacer, primero, que ese producto le lleve lo antes posible, pero también cumpliendo esa promesa de entrega. Porque creo que no hay nada más feo. Alguien le diga, lo vas a recibir mañana y después del producto no lo recibamos. Así que hay que cumplir con esa promesa de entrega y además hacerlo lo más rápido posible, porque alguien ya pagó por algo que todavía no tiene. Así que en ese sentido creo que hay un montón de cosas que tenemos que seguir construyendo y mejorando para aún mejorar la experiencia de compra que estamos dando hoy de cara a los compradores. Y volviendo a las pymes, el grado de penetración que hay del comercio electrónico en las pymes es alto, satisfactorio en el país o todavía falta? Porque la otra vez hablaba con alguien de la Cámara de Comercio y me decía, claro, a algunas empresas pymes todavía les cuesta. Saben qué es lo que viene o quizá lo que le podría dar más ventas, pero no siempre están como... O sea, siguen prefiriendo el cliente físico. Sí, por eso. Quizás es lo que te decía antes. Creo que la oportunidad todavía es enorme. O sea, no estamos en un grado de desarrollo como para decir, creo que se llegó a un tope o a un límite de desarrollo del canal online en las pymes. Al contrario, creo que todavía hay un montón de cosas para mejorar y por hacer. Y en eso está nuestro trabajo, ir tratando de convencer a cada una de esas pymes de que no es solamente el preferir un cliente o el otro no está mal, pero de alguna manera es, si hoy el cliente está decidiendo comprar de otra manera y yo no estoy presente en ese canal, son ventas que estoy perdiendo de poder tener. Entonces, en esa omnicanalidad que siempre hablamos, tenemos que estar presentes en todos los canales donde nos puede llegar a buscar nuestro comprador. Sean canales físicos o sean canales online también. Y ahí es donde nosotros tratamos de llevar toda nuestra estrategia de seguir democratizando el comercio en todo el país. Martín, están buscando empleados, ¿no? Salió una noticia hace poco de 500 empleados más. O sea, demanda mucho empleo también en Mercado Libre. ¿En qué áreas sobre todo? En realidad en todas las áreas, principalmente son las áreas de logística y de desarrollo. Pero la realidad es que hoy se está creciendo mucho en todas las áreas y necesitamos desde el negocio, desde el producto, desde los desarrolladores y desde la logística también, ir acompañando todo el crecimiento que está teniendo el comercio electrónico para poder estar a la altura y para poder seguir brindando la experiencia de compra que hoy brindamos. Bien. Bueno, Martín, muchísimas gracias por esta conversación. No, por favor, gracias a ustedes por la nota, por el tiempo. Un abrazo grande. Fue Martín Blanco, gerente senior de desarrollo PyME de Mercado Libre.